Y realmente que me asusté, me asusté muchísimo. Es increíble, una cosa es contarlo detrás de lo vivido. Yo apago la televisión, me tapo. El susto fue tremendo, tremendo, al punto que yo tenía la llave de la luz en la cabecera de la cama y no lograba encontrarla del estado de nervios tan grande que tenía. Me temblaba el cuerpo. Hoy vamos a conocer una experiencia que es realmente escalofriante, donde una mujer tuvo que lidiar, entre tantos otros problemas, con una entidad que estaba obsesionada con su hija. Creo que pensar que tu propio hijo puede estar en peligro genera una desesperación imposible de explicar y más aún cuando la pelea es contra algo que difícilmente puedas ver a simple vista. Amigos, como siempre los invito a suscribirse, a dejar un like y a compartir este video para ayudarme a llegar a nuevas personas y también agradecerles por acompañarme en Coordenada 3, donde cada día somos muchos y muchos más. Si no saben de qué estoy hablando, les voy a dejar el enlace en la descripción y en un comentario fijado. Ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Quería contarte mi experiencia, algo que pasó ya hace algunos años, pero que me marcó a tal punto que jamás voy a olvidarlo. En el 2014, mi hija tenía 10 años y yo me encontraba desde hacía unos dos en una relación muy sana y normal. Y después de hablarlo y pensarlo mucho, decidimos tener un hijo. Así fue que meses más tarde quedé embarazada y finalmente estábamos cumpliendo uno de nuestros tantos sueños. Vivíamos en una casa bastante pequeña en el departamento de La Valleja, esto queda en Uruguay, y si bien mi marido pasaba más tiempo en el campo que en la ciudad con nosotras, trabajaba como administrador en dos estancias muy importantes, coincidimos en que lo mejor era buscar un hogar más grande para estar más cómodos. No fue algo difícil y tampoco llevó mucho tiempo encontrar una casa y mudarnos todos juntos a ella. Curiosamente, ni bien nos mudamos a este lugar, nuestra vida cambió y resalto esto porque he notado en un caso muy reciente del canal que pasó algo similar. A los pocos días de instalarnos, noté de entrada que mi marido no era el mismo. Se comportaba diferente con nosotras, recordemos que en ese momento estaba embarazada y fue rarísimo todo lo que pasó esos días. Vino del campo, estuvo en casa como siempre, comportándose distante como te mencioné recién, pero con nosotras. Pensé que todo se trataba de alguna preocupación por el trabajo, pero evidentemente estaba equivocada. Llegó el día en que tenía que ir a una de las estancias, nos despedimos y ahí fue que comenzó todo. Esa misma mañana cuando saco la ropa del tender, la doblo y cuando voy al placar para guardarla, me encuentro con algo que no esperaba. Prácticamente toda la ropa de mi marido no estaba, se la había llevado. Seguramente la cargó en el auto en algún momento en que estaba distraída y no lo vi y por eso me sorprendió tanto. Intenté llamarlo por teléfono decenas de veces, pero no pude ubicarlo de ninguna forma. Fue recién una semana más tarde que pude hablar con él y no por haberlo ubicado, sino porque él me llamó a casa. Prácticamente sin cruzar palabras, comenzó a decirme en tono muy agresivo que no quería saber más nada conmigo, con mi hija y tampoco. Esto fue lo más doloroso, con el hijo que estábamos esperando. ¿Cuál fue la razón de esto? No lo sabía, pero como bien lo dijiste en algún caso, las parejas pueden tener diferencias que lleven a una separación. Pero nuestro hijo que estaba a semanas de nacer, ¿qué tenía que ver? Fue un golpe tremendo porque lo último que comentó fue no las quiero ver más y a partir de ahora arréglense como puedan. Hacía referencia puntualmente al tema económico que en ese momento era un simple detalle para mí entre tanto dolor, bronca, sorpresa, realmente no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero no siendo suficiente con esto, a los pocos días, mi hija comenzó a sentirse mal. Fuimos al médico y nos dijo que seguramente se trataba de una infección urinaria, nada grave. Volvimos a casa, pero más allá de estar tomando la medicación, seguía empeorando con dolores insoportables. Básicamente en cuestión de días y casi ni bien pisamos esa casa, nuestra vida se fue a pique literalmente. Los días pasaron, mi hija no podía ir al colegio por el dolor y malestar que estaba sintiendo. Fuimos tres veces más al médico y en todas las ocasiones repetían lo mismo. No es algo grave, solo hay que esperar a que el cuadro mejore con los medicamentos. Pero había algo que me estaba incomodando mucho y todo se puso peor cuando un mediodía, mi hija, mientras me decía lo mal que se sentía, se desmaya frente a mí. Estaba desesperada, con una panza enorme por mi embarazo, llamé a emergencias y mi hija, minutos después, fue trasladada al hospital, automáticamente ingresada a terapia intensiva. Resultó que efectivamente tenía una infección, pero muy grave en uno de sus riñones. Había altísimo riesgo de perderlo y posiblemente necesitaría un trasplante. Se podrán imaginar que el momento que estaba pasando era desesperante. Me estaba superando y realmente no sabía qué hacer. Yo no sabía, no entendía nada, no sabía qué pasaba. Digo, no puede ser, se me dio vuelta al mundo en dos minutos. Y bueno, comienzan el tratamiento para tratar de mejorarla. No ingería alimentos, no ingería líquidos. La desesperación fue muy grande porque ella fue mi primera hija y yo la amo con locura. Amo a mis hijos por igual, pero particularmente ella fue la primera. O sea que por lo tanto, yo con ella tenía un especial afecto. A pesar de que ella tenía 10 años en ese momento, siempre fue muy madura. Y bueno, yo veía que la estaba perdiendo. Ella estaba en un CTI peleando por su vida y yo allí sentada con mi pancita a pocos días de querer nacer mi hijo sin saber qué hacer ni cómo hacer. Lo único que me atinaba a hacer era rezar. Entonces, todo esto que te estoy contando ocurrió a una semana de habernos mudado a la nueva casa. Unos 20 días más tarde, mi hija logró recuperarse parcialmente y nos dieron la posibilidad de una internación domiciliaria. Llegamos a casa un viernes durante la mañana y dos días más tarde, el domingo, comienzo con trabajo de parto. Soy una mujer muy sana en todo sentido y con ambos embarazos me cuidé al extremo en hacer todo lo correcto. Cuando tuve a mi hija fue hermoso y sin absolutamente ninguna complicación. la idea era que con este segundo embarazo pasara lo mismo. Pero no fue así. Y me gustaría saber qué opinan todos los que estén escuchando esta historia en este momento. Cuando entré al sanatorio todo estaba perfecto y solamente restaba esperar algunas horas para que mi niño por fin naciera. Pero ¿sabés lo que pasó? Durante esta espera llega mi ex marido y atrás da una chica jovencita su nueva pareja a los gritos agarrándolo diciendo que él no tenía que hacer nada ahí. Casi sin emitir una palabra se fueron solamente cruzamos una simple mirada entre nosotros. Honestamente yo no lo quería conmigo y creo que no me equivocaba. Minutos más tarde comienzo con algunas contracciones y el médico no entendía qué había pasado. Todo lo que estaba bien ahora era lo contrario. Mi bebé tenía que nacer a las 12 de la noche y finalmente nació pero a las 6 y media de la mañana. Estaba con dos vueltas de cordón en su cuello y casi muero junto a él ese día. De algún lado por suerte saqué fuerzas para quedarme junto a mis hijos y eso creo que es lo más importante. Todo esto que conté recién pueden ser simples casualidades que me complicaron la vida creo que sí pero algo me decía y hoy no tengo dudas que en realidad se trató de otra cosa. Tres días más tarde vuelvo a casa con mi bebé y cuando llego mi nena estaba mucho mejor por suerte. Muy contenta por tener a su hermanito era algo que ansiaba con toda su alma. Y cuando entro a casa tengo una charla con la mujer que se quedó cuidándole esos días que no estuve y me dice algo que en un principio no me llamó la atención pero después poco a poco fui comprendiendo un poco mejor todo. Mi hija hablaba sola en el dormitorio como que hablaba con alguien entonces yo le dije es muy normal le digo en ella porque ella juega a las muñecas y juega a que las muñecas se hablan y se contestan y eso es normal en niñas chicas de su edad. Y ella me dijo no hay algo que noto raro me dice porque ella no juega con las muñecas y ella está sentada en la cama y habla con alguien. Y yo la miré a la señora hasta con descreimiento realmente porque soy de las personas que piensa que tengo que ver las cosas para creerlas o por lo menos sentirlas para desengañarme de que realmente lo que me están diciendo es verdad. y la dejé pasar en ese momento la dejé pasar con el correr de los días un día estoy cocinando viene mi hija y me dice mami por favor ahora no voy a hacer los deberes necesito que me deje sola en mi cuarto voy a cerrar la puerta por favor no me abres la puerta y yo le digo ¿por qué no? no porque mi amiga se enoja porque ella le gusta estar sola conmigo para jugar no le gusta que nos interrumpan y yo la quedé mirando y le digo ¿de qué amiga me estás hablando? entonces dije bueno está el típico amigo imaginario o sea no había de otra y le digo de mi amiga me dijo y se fue para su cuarto cerró la puerta y yo me arrimé a la puerta a escuchar y la sentí conversar tenía una charla como quien quien charla con otra persona un diálogo de una persona que de un interlocutor de un receptor una charla durante varios rato varios varios ratos si estuvo así pero si escuchaba solo la voz de mi hija y no la voz de la supuesta otra persona esto mismo se repitió muchas veces y empezó a incomodarme bastante sumado a otra cuestión que genera miedo mi hija iba al colegio turno mañana por lo cual hasta el mediodía me dedicaba a limpiar y ordenar la casa mi nena tenía muchas muñecas barbie y era normal tener que ordenarlas cada tanto para que no estén por toda la casa me pasó varias veces entrar a su cuarto guardar sus muñecas acomodar su ropa en el placar irme a seguir con otras cosas y minutos más tarde solamente volver a entrar a su cuarto y encontrar absolutamente todo muñecas ropa zapatillas todo tirado en el piso como si una persona hubiese revuelto la habitación estaba sola con mi bebé ahí me di cuenta que sin dudas en la casa había algo muy extraño aunque reconozco que hasta ese momento intentaba hacérmela distraída pasaron muchas cosas pero por ejemplo recuerdo algo increíble tener un vaso en la mano apoyarlo sobre la mesada o en la mesa de la cocina darme vuelta a buscar algo o simplemente correr la vista hacia otro sitio y al querer agarrar este mismo vaso no estaba había desaparecido lo buscaba obviamente y era una sorpresa encontrarlo en el comedor en el baño apoyado en el piso en algún rincón de la casa sé que resulta algo difícil de creer y justamente es por ello que prácticamente nadie conoce estas historias pero juro que todo pasó tal cual lo estás escuchando también me ocurrió muchas veces había una energía muy extraña en la casa yo me empecé a sentir mal realmente me empecé a sentir mal tenía dolores de cabeza constantes y demás a todo esto un día la siento a mi niña con esa insistencia que ella tenía de que su amiga es su amiga y le pregunto cómo era su amiga y ella me la describe como una niña con una vestimenta que después hurgando en internet encuentro y hallo que era una vestimenta que se usaba aproximadamente en los años 50 cuando le ponían a las niñas aquellas como no sé como delantalitos por sobre la ropa sobre delantales que le ponían para que no se ensuciaran la ropa me decía que llevaba unas medias blancas unas medias cancanes blancas y unos zapatitos color claro y me dice que tiene dos trencitas en su pelo que se llamaba Analia y que no le gustaba cuando yo la rezongaba a ella o la retaba por alguna cuestión y yo le dije que dejara de imaginar cosas y ella me dijo yo no me la estoy imaginando y se enojó me dijo vos no me crees pero ella está ella está parada aquí me dijo acá al lado tuyo yo miraba para todos lados y no venía no venía nadie le dije entonces a mi hija que le pida a su amiga que la deje jugar pero sola y automáticamente me dijo que no porque si le pedía esto se iba a enojar mucho con ella y ahí fue que me dijo que cuando dejaban de jugar tiraba todo lo que había en el cuarto justamente lo que me pasó a mi en varias ocasiones durante la mañana cuando ella estaba en la escuela al parecer esta tal Analia era una niña pero sus intenciones no eran las mejores podría decirte que la gota que rebalsó el vaso fue un día cuando muy enojada puse en penitencia a mi hija en el comedor por cuestiones de la escuela y mientras ella estaba haciendo su tarea fui a su cuarto a llevar algunas cosas estaba debidamente ordenado y al entrar me encuentro con todo revuelto no había ropa sin tirar los juguetes las zapatillas el perchero e incluso el colchón estaba sacado de la cama la habitación estaba literalmente dada vuelta por completo acá tengo que hacer una pausa para explicar que no sabía qué hacer de la casa no podía irme mi familia vive en la capital por lo cual no tenía nadie cerca mis hijos me tenían solo a mí y de alguna manera tenía que mantener cierta tranquilidad en la casa y así lo hice cuando mi marido nos abandonó y yo tuve a mi bebé comencé un emprendimiento de pastelería para poder salir adelante y por suerte iba bien así que dediqué mi tiempo a estar con mis hijos cuidarlos y continuar nuestra vida de la mejor manera posible así todo tenía en mi mente todo esto que estaba pasando e intentaba buscar posibles soluciones aunque no las encontraba una tarde salgo con mi moto a repartir algunos pedidos y pasó algo que es imposible de explicar circulando en una calle sin tránsito no iba tampoco muy rápido siento en un momento como alguien o algo me empuja muy fuerte para mi izquierda fue tan intenso este golpe que pierdo el control de la moto me voy hacia un costado pego contra el cordón y caigo al piso tuve rotura de ligamentos fractura de rodilla golpes por todos lados y algo que no sé cómo pasó tenía mi lado derecho de la cara con una especie de quemadura bastante importante podría haber sido que al caerme mi cara se raspó con algo quemándose pero ¿sabes qué es lo más curioso? que el casco nunca se me salió de hecho fue lo que salvó mi cabeza de golpearse contra el piso desgraciadamente terminé en el hospital sin saber qué hacer por mis hijos por suerte la señora que te mencioné antes pudo hacerse cargo y estar con ellos hasta que me dieron el alta vuelvo a mi casa muy dolorida angustiada y bastante preocupada porque tenía que sí o sí cumplir con mis pedidos estábamos en diciembre y vivía de eso prácticamente no tenía otro ingreso por suerte mi mamá fue la que viajó y se quedó conmigo dándome una mano en todo sin ella no sé qué hubiese sido de nosotras pasó navidad y fin de año yo ya estaba bastante mejor por suerte y faltaban pocos días para que mi mamá se vuelva para Montevideo mi hija también viajaba ya que desde hacía unos años siempre pasaba sus vacaciones con ella durante dos meses viajaban el 5 de enero a las 6 de la mañana el día pasó normal cenamos mi mamá se acostó con mi hija yo termino de levantar la mesa ordeno todo y cuando llevo a mi bebé a la cuna pasó algo que marcó ese día hasta hoy acuesto al bebé en la cuna y esto es la secuencia que llevó a lo que a lo que sucedió acosté al bebé en la cuna yo tenía la televisión en una cajonera a los pies de la cama tenía solo una sábana y un cubrecamas en la cama o sea yo me di una ducha apagué la luz y dejé la tele encendida y empecé a mirar un poco la tele y dije no si me quedo mirando la tele me voy a quedar hasta tarde más vale me duermo y la apagué no estaba dormida y no estaba somnolienta tampoco y eso es algo que lo voy a decir hasta el cansancio lo he hablado con muy poquitita gente porque a veces tengo miedo de contarlo y que piensen que uno está loco pero es increíble una cosa es contarlo de otra vez lo vivido yo apago la televisión me tapo con la sábana y con el cubrecamas y fue todo uno o sea que se hincharan del cubrecamas y la sábana y las hicieran volar por el comedor fue todo uno realmente el susto fue tremendo tremendo al punto que yo tenía la llave de la luz en la cabecera de la cama y no lograba encontrarla del estado de nervios tan grande que tenía me temblaba el cuerpo me empecé a sentir mal me mareaba hasta que logré encontrar la llave de la luz y cuando la enciendo veo una sombra de una niña era una sombra oscura de una niña parada en la puerta de la entrada del comedor yo lo único que hice fue agarrar a mi bebé me senté en la cama con la luz encendida esa sombra así como estaba en el momento en que encendí la luz así desapareció no pegué un ojo en toda la noche tampoco se lo quise contar a mi mamá para que no se preocupe a las 5 cuando nos levantamos mi vieja me pregunta si pasó algo porque se dio cuenta que no apagué la luz en toda la noche le dije que me dormí y ni me había dado cuenta por lo cansada que estaba interpreté esto que había pasado como un enojo de esta entidad esta niña llamada Analia estaba claramente furiosa conmigo porque estaba permitiendo que mi hija se vaya lejos de ella mi hija y mi mamá se fueron yo las acompañé con mi bebé para despedirlas en la terminal y cuando volví no dudé un solo segundo en hacer algo que pensé toda la noche entré agarré un bolso con ropa para mí para mi bebé y me fui directamente a la casa de una amiga ella estaba más o menos al tanto de esto que pasaba y no dudó en darnos asilo esto fue tan traumático que me quedé con ella semanas hasta poder conseguir otra casa para alquilar y mudarnos cada vez que tenía que ir entraba con varias personas realmente quedé aterrorizada por todo pero fundamentalmente por lo que viví esa madrugada del 5 de enero del 2015 porque yo juré que nunca más iba a volver a esa casa sin embargo yo con el tiempo después estuve indagando a ver qué es lo que estaba ocurriendo y si iba unos 30 años más atrás esa casa tiene alrededor de 60 años de construida o más más tiempo exactamente cuánto no pude saber si que en esa casa falleció una persona que se auto eliminó verdad pero era un hombre era un señor mayor no una niña ahora si en parte de lo que era el patio del fondo donde ahora hay un monte de eucaliptus en su momento hubo construcciones de lo que fue al principio el inicio de lo que es ahora una ciudad cuando fue Villa en su momento porque había un molino harinero aquí entonces hubieron familias que comenzaron a hacer sus rancheríos por la vuelta gente que trabajaba allí en la harinera y por el tiempo y los cálculos que saco por los años que tuvo la harinera en funcionamiento y demás que fue sobre la década del 40 y del 50 creo que esa niña podría corresponder a alguna familia que haya vivido allí en aquel lugar donde ahora es una construcción de una casa en esa época ¿por qué comparto esto con ustedes? porque a veces es bueno poder hablarlo con alguien y que no te juzguen porque te vuelvo a repetir esto lo saben tres personas más porque no me ha animado a contárselo a mucha gente no vivo con miedo ahora dejé de ser incrédula creo creo que sí existen las energías las negativas y las positivas ¿tá? sí creo que y he tenido charlas con personas que trabajan con energías con personas que hacen ayudas energéticas he tenido charlas con personas que están realmente involucradas con estos temas y me dicen que es muy normal que se acerquen a los niños porque los niños son inocentes son seres de luz por lo tanto es muy normal ahora lo que no es normal son las actitudes y ese tipo de de hechos que me ocurrieron ya más violentos o sea como de enojo o sea que la entidad no era tan buena como uno pensaba que lo fuera a pesar de que quizá se mostraba como una niña no tengo la certeza de que hubiese sido una niña quizá era lo que quería mostrarse como una niña pero no lo era de hecho ya te digo todos los acercamientos que tuvo fue siempre con mi hija y lo que hacía conmigo era prácticamente tomar revanchas y se enojaba si yo reprendía a mi hija bueno nada yo les agradezco la oportunidad de poder desahogarme acá y contar esto porque me gustaría mucho leer después los comentarios de la gente si hay alguien que le ha pasado algo similar muchas gracias como siempre por haber llegado al final de este video me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este caso qué creen que quería esta entidad de dónde salió y por último qué harías vos si te pasa algo similar nos vemos en unos días y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos chau 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 chau